Hola a todos Alex, al habla, estamos en Minecraft la serie más aburrida de la historia 3 ¿Cómo acabamos el otro día? Bueno, pues acabamos justo aquí, donde estamos ahora mismo Hice lo de los pollos, ahora le echaremos un vistazo porque voy a explicar un poco Cómo funciona y... uy, venga Y vamos a tener que poner polletes, ¿vale? Dejamos eso ya prácticamente terminado Nos falta tener más cristal y nos falta tener más glowstone, ¿vale? Así que tenemos que ir al nether a buscar más glowstone para acabar de hacer eso Pero lo que haremos hoy será la siguiente zona, ¿vale? Después de donde se deberían parar, he pensado en hacer como hice en la otra serie Una zona de lava, yo creo que podría quedar bien De momento así como esta funciona, obviamente Pero podría estar bien hacer una zona como la de la otra, yo creo Vamos a dejar esto por aquí, vale, tengo unas patatuelas cocinadas Vamos a dejar las patatas normales por aquí de momento Uy, tengo 15 huevos Maravilloso, ahora veréis porque... a qué me refiero Tenemos esto... momento... he cogido el cristal? Sí, perfecto, vale, pues vamos a arreglar en un momento lo de los polletes Bueno, pues eso, en el último episodio hicimos la zona de los aldeanos Que ya está terminada, solo nos faltan los aldeanos Pero lo que es el tema del funcionamiento ya está O sea, ya tal cual está, ya debería funcionar, ¿vale? Hicimos esto, que es el micropollero, ¿vale? Los pollos van aquí, en este caldero los metemos manualmente Cuando ponen huevos, los huevos entran aquí, se meten aquí y aquí se disparan Aparecen en este caldero, ¿vale? Este caldero tiene un hopper debajo que está conectado a este de aquí Y este está conectado a este de aquí A este cofre, así que aquí acaban las cosas En teoría, y esto es lo que no tengo claro Este comparator, entiendo que mira cuando pasan cosas por aquí Y cuando pasan cosas por aquí se activa y dispara la lava de aquí Entiendo, o sea, que solo matará a los pollos que sean grandes ya Que hayan crecido de esta zona de aquí La cosa es que los pollos que metemos aquí no generan más pollos, ¿vale? Los pollos que metemos aquí generan pollos, pero en este de aquí Entonces, aquí hay que meter de golpe todos los pollos que queramos ¿Vale? Entonces voy a quitar primero esto Vamos a poner aquí un de esto, ¿vale? Y aquí haremos que sea bonito por fuera, ¿vale? Una vez que ya veamos que funciona y todo el rollo De momento no hay nada funcionando aquí Porque el que metí se salió, porque me faltaba un slab por ahí arriba Y el joputa se salió, ¿vale? Estoy pillando más webcetes Vamos a intentar tener unos cuantos stacks más, ¿vale? Coño Vale Ahora estaba viéndolo Quería hacer una cosa y me he olvidado Que es hacerme una pala Si os acordáis, se me rompió la pala en el último episodio Y me quedé sin Ahí A ver Perfecto Vale, hop Y listo Vale, esto lo podemos hacer de dos maneras diferentes Creo yo Esto de aquí, ¿vale? Tal cual como está ahora A una falta de que metamos a los aldeanos Mira, ya están creciendo algunos cultivos Perfecto Tenemos que esperar a que todo esté crecidito Tal cual como está hecho ahora Los aldeanos se quedarán aquí y morirán, ¿vale? En teoría, cuando son pequeños Puede ser que respiren en el agujerito que queda Puede ser Pero es poco probable Pueden morir Y tal cual como está ahora Morirían Si lo abrimos Pues saldrían por aquí, ¿vale? Si lo cerramos Pues podemos recolectarlos para usarlos Pero es poco práctico Porque si acumulamos varios No podemos No sé No es muy fácil, ¿no? Si los sacamos Hay que matarlos manualmente Por ejemplo Si os acordáis En la otra serie En la serie más aburrida de la historia 2 Lo que hice fue Una zona de lava, ¿vale? Entonces creo que podríamos hacer aquí Una zona de lava Igual que la que hice, ¿vale? ¿Cómo? Pues no lo sé Estoy pensando ¿Cómo lo hacemos? Pues una de dos Podemos hacer que una vez que salen de aquí Vayan a la lava Podemos hacer, por ejemplo Si esto no estuviera Si esto no estuviera Podríamos hacerlo Uno hacia abajo Si ahora yo lo hago así Tal cual salen Vienen por aquí Pero es que tendríamos que alejarnos un montón Bueno, no hace falta realmente Porque con poner aquí un cartel es suficiente Realmente Quiero decir Podemos quitar Con poner esto aquí Ya está O sea, llegarían hasta aquí Y ahora aquí ya podemos Podríamos bajar si quisiéramos, ¿sabes? Y que se acumulen ahí Y ya está Porque ya De ahí no pueden pasar Quiero decir Si caen aquí, hombre Podrían saltar al revés O sea, que podríamos Bajar uno más La cosa es Que si luego los acumulamos aquí abajo Por ejemplo Aquí ya no podrían salir, ¿vale? Aquí se quedan aquí Y aquí no pueden salir Entonces Aquí es donde podríamos poner Por ejemplo Hacemos un agujero Otro Ponemos uno de estos aquí Y lo dejamos activo de serie Y abajo ponemos lava Que es básicamente lo que hicimos en Lo que hicimos en En la otra serie Básicamente, ¿no? Esto lo dejamos activo de serie Por ejemplo así ¿Vale? Lo dejamos activo de serie Caen aquí Pues la putada es esta ¿Veis? Es la hitbox Del De este Que bueno No es un problema Pero yo lo hice así Porque ahora Bueno, ahora mismo Es que no tengo pegajoso Si estuviera pegajoso Pues obviamente lo pondríamos allí Entonces si lo vamos acumulando aquí Podemos decidir Podemos decidir ¿Qué hacemos? ¿No? Aquí podemos poner cristal Por ejemplo Y ya está No tiene más misterio ¿No? Pero estoy pensando Estoy pensando ¿Me va a valer la pena? ¿O simplemente puedo dejarlo como está? Dejamos salir a A los que sean de aquí Obviamente encerrados Y decimos Oye, pues este me vale Este no Pero claro Después de esto Tenemos que hacer Vías Para colocarlos O sea, no penséis Que esto De momento Fíjate lo que te digo De momento no vamos a usarlo Vamos a ver primero Cómo funciona Así como está Porque claro Como solo tengo que sacar Unos pocos aldeanos Para hacer La zona de aldeanos que quiero Realmente No es algo que digas Hostia Necesito que esto sea Perfecto Porque Lo voy a usar Constantemente ¿Me explico? Entonces realmente ¿Es necesario? No lo creo Voy a coger Todas las vías Que tenga Bueno, mentira Voy a mirar Cuantas vías tengo Y vamos a irnos A la granja A la granja Al pueblo A ver qué aldeanos hay Porque si hay algún aldeano Si hay algún aldeano De los que necesito Me vendría Tengo 36 Chaval Tendría que hacer Un huevo de vías Realmente no necesito Hacer vías de oro Porque puedo Empujarlos O sea, puedo traer A los aldeanos A hostias Básicamente Los voy empujando Muy fuerte Hasta que vengan Así que realmente No necesitamos ¿Vale? Pero claro Tenemos que poner vías En toda esta zona ¿Vale? Incluso por el camino Más corto Que es esta diagonal Es unas cuantas vías Entonces Depende Si hay granjeros Aquí O un shepherd De esos Hay que hacerlo Porque si tengo que sacar Manualmente Es un poco Demasí Es que es un montón Parece que no Pero estos son Muchas, muchas vías Tío Voy a necesitar Stacks Y stacks Pero lo quiero Tío Es que es un montón Es un montón Y esta es la aldea Que está más cerca ¿Sabes? En teoría está Detrás de eso ¿Verdad? ¿Era diagonal? Creo que sí Debería Debería A ver Es que claro Si ya lo hago Los traigo todos ¿Sabes? Porque traerlos Es lo de menos Ya Una vez que ya está hecha La vía y todo Ya ves tú Está ahí A ver Iba a decir No es para tanto Pero realmente Sí es un huevo Es un huevo y medio Pero bueno Antes de montarlo todo Y una vez llegado aquí Decir ¡Hastia! Pues no hay Vamos a mirarlo Primero Debería haber Pero bueno Como van teniendo hijos Y eso Y como no estoy cerca En teoría No deberían aparecer zombies Aquí Y no deberían morir Ahora suena el día fantasma ¿Ya han muerto ya? Porque viene alguna noche O sea que puede ser Que hayan muerto Ah no Están por aquí Hola Pues necesitamos de estos Este es el que necesitamos Fletcher Este es uno de esos Cualquiera de Cualquiera que tenga La túnica marrón En teoría No es válido Me quiero ir de aquí Marroncita Búcher Madre mía Unas cosas Bueno aunque eso son Enmeraldas gratis Realmente Vale pues estáis aquí Perfecto O sea estáis los que tenéis que estar ¿No? Pues vamos a tener que trabajar La verdad Mientras no haya cuestas Hacia arriba No necesito vías de oro Porque puedo empujarlos Y van pillando velocidad Y tal Pero si hay cuestas Hacia arriba Empujarlos va a ser un problema Entonces Tenemos un montón de hierro ¿Vale? Entonces podemos hacer Un huevo de vías A cambio de Bueno Tenemos mucho hierro Tampoco es el fin del mundo Quiero decir Está ahí Luego Podemos hacer Un poco de vías de oro Para momentos puntuales Con antorchitas de reston Para activarlas Y evitar problemas Y ya está Solo hay que traer a cuatro Realmente Hombre es un coñazo Porque vamos a tener que hacer Como 300 vías O algo así En teoría está a 200 bloques Pero al ser en diagonal Y tal Más Obviamente Así que yo diría Cuatro Cinco stacks A lo mejor A mí me parece que más Porque si solo para ir a la trampa De zombies Tuve que hacer dos stacks Y está al lado Yo que sé tío Pero en teoría Por número Son 200 bloques O algo así Pero no me lo creo No me lo creo Pero nada Bueno Vamos a dormir Y vamos a empezar a hacer vías Y oye A currar Punto y final Que quiero tener mi zona hecha Y por cierto Debería hacer antorchas De una puta vez Porque llevo como 3 episodios Sin antorchas Debería iluminar toda esta mierda Y evitarme de problemas Venga Venga Que quiero Quiero a mi zonita de aldeanos Quiero empezar a hacer intercambios Quiero tener un montón Quiero tener un montón de cosas Al final La casa me gusta Aunque os metáis con ella A mí me gusta Pero la zona de cultivos No me gusta nada Tío Me gusta que sea pequeña y tal Pero como cada puta vez Tengo que entrar En esta línea recta Es Es un estrés Fíjate que estaba convencido De hacerlo de Lo de la zona de lava Para el aldeano Pero luego he pensado Easy 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 no merece la pena ¿Qué quería? Antorchas Vale, sí Aparte quiero decir Aparte de lo otro Vamos a necesitar Es que soy tonto No lo hago a posta El retraso que tengo yo Es natural Sale de mi mismo He quitado los palitos Si no tenemos palitos Y si no tenemos palitos Ya sabéis lo que no podemos hacer ¿Verdad? Pues eso Voy a coger los huevos Antes de que hagan de spawn Porque los necesitamos Si quiero que esto funcione Y obviamente quiero Porque quiero tener comida gratis ¿Ves? Pero este es el problema de la comida Una vez que haces un sistema eficiente Como va a ser este Y prácticamente que va en automático No tenemos ni que prestarle atención El resto de formas de conseguir comida Es decir, todo esto Deja de ser eficiente Bueno, no es de ser eficiente Deja de ser necesario Que no digo yo Que necesitemos Vamos a pillar este puto árbol Porque los puse aquí Para cogerlos Y al final Me explico Que sí Que hacemos mil cosas en Minecraft Que no son necesarias Yo el primero, vamos Estoy haciendo un montón de cosas Que no son obligatorias Ni mucho menos Pero No sé Bueno, ya veremos cómo funciona Realmente no lo sé Supongo que dependerá De la cantidad de pollazos Que metamos Y no sé si voy a poder meter muchos Porque cada vez que le meta Tengo que romper el bloque de arriba Y me da como miedo Que se salgan Pero bueno Bueno, al ver A ver, vamos a hacer vías Vamos a empezar con esto Estos son 16 Vale, pues en teoría 4 de estas es un stack ¿No? Un stack y medio Más de un stack y medio Sería imbécil Buah, pues entonces 32 En teoría 4 No deberían ser 64 Tío 16 y 16 32 Y otros 32 64 Porque Ah, vale Porque ya tenía vías de antes Coño Me estaba volviendo loco Digo, tío Una cosa es que haga tiempo Que no voy a la universidad Pero Matemáticas básicas Aún recuerdo Ahora probaremos Solo con así Con un poquito Y A ver, vamos a probar Con esto Venga Con todas estas vías Que acabo de hacer Que son 4 stacks y medio Vamos a ver hasta donde llegamos ¿Vale? Ya veréis como es Súper cerca O sea Apenas nos vamos a alejar ¿Vale? Pues claro Tenemos que empezar aquí Para empezar O sea Vamos a partir de aquí Luego lo quitaremos Todo Obviamente Vamos a ir para allá ¿Vale? Porque tenemos que meter Aquí uno Aquí otro Y aquí dos Así que vamos a partir De aquí Por ejemplo ¿Vale? Después ya acabaremos Intentaremos hacer Un camino corto Pero Hay que girar Ya O sea Ya Cuando ya Digo ya es ya Pero veis Cada vez que giramos Estamos gastando un bloque En una diagonal Y claro Ay, no lo sé Vamos girando poco a poco Vamos por aquí Ahora Vamos a tener que ir para allá Aunque no queramos Quiero intentar No subir Porque cada cosita De esta que subamos Vale, hay que ir para allá Mira, estamos aquí Hay que cruzar para allá ¿Vale? Así que voy a hacer aquí un puente Hemos gastado Un stack y medio Y estamos en casa todavía Pero bueno Una vez hecho Lo usamos Lo que haré será Dejar las vías puestas Hasta que tengamos Los cuatro que necesitemos Y vea que funciona ¿Vale? Una vez que vea que funciona Quitamos las vías ¿Vale? Pues como las quite Y después diga Hostia, pues no funciona Por algún motivo Y necesito un aldeano más Me pego un tiro Entonces Para evitar el suicidio Usaremos una técnica mágica Que se llama esperar Vamos a ir por aquí Vamos a tener que subir aquí ¿Verdad? Queramos o no queramos Bueno Como esto es de bajada Para nosotros Bueno, para el aldeano De momento no importa Todo esto es bajada Vamos a necesitar Yo creo Cuatro stacks más O algo así Vale, esto es bajada También Y para allá Esto va a ser subida Así que hay que intentar Evitarlo En principio Es que la diagonal Es horrible de hacer, tío Gastamos dos Para hacer una diagonal De todas formas O sea, es exactamente Lo mismo que Vale, esto es una bajada Esto va a ser una subida Y vamos a tener que hacerla Aunque no queramos Y ahora para allá Cowin Y nos queda Un stack Vale Ahora haremos Más stacks De esto Haremos cuatro o cinco más Y haremos Yo diría Que como Lo que podamos De oro Porque no tenemos Apenas oro O sea que Lo que podamos Vale, nos queda Puf Como la mitad del camino Así Por eso digo Que hay que hacer Como cuatro más O por ahí Estoy mirando A ver si nos convendría Mejor incluso Aplanar un poco Porque como aquí Tenemos que bajar Y luego Allí hay que volver a subir Quizá nos convendría Quitar un poquito Nada Nada para pasar ¿Sabes? Como necesitamos Tener un poco De tierra Ahora en casa Para hacer una cosa Que quiero hacer Más adelante Podríamos aplanar El caminito Simplemente O sea lo que sería Cruzar por aquí en medio ¿Vale? Voy a aplanar Como dos Así Un camino de dos Por ejemplo Hasta la salida Así conseguimos Tierra Y de paso Nos ahorramos Subidas y bajadas Aunque luego Hay una subida Al llegar allí A la aldea Ahora podemos Meter a Tanto aldeanos En teoría Podemos meterlos Como animales En los En los botes Pero claro No hay mar por aquí Y tampoco No sería Tremendamente útil La verdad Vale Estamos aquí ya Vamos a salir por aquí Por ejemplo Aquí hacemos el giro Nos ahorramos Quitar más cosas Y entramos por aquí Y nos ahorramos También Más cosas Vale Solo habrá Un bloque de subida Bueno No está mal Hemos ahorrado Cosas Haciendo esto Perfecto Está lejos Que cerca Parece todo Cuando vas corriendo Y saltando En cuanto tienes Que hacer algo Está a tope de lejos Vale Vamos por aquí Vale Nos hemos quedado aquí Y ahora mismo Está en teoría A la vista Prácticamente Después de este árbol Después de ese árbol De ahí Ya se ve la aldea En teoría En teoría En teoría La aldea Está Ahí detrás Me gustaría verla Pero en teoría Está ahí detrás Y no quiero estar muy cerca Cuando anochezca Porque como aparezcan zombies Y me destruyan la aldea Dios santo bendito Me vuelvo loco Me voy a la trampa Me voy a la trampa de zombies Y me pongo ahí A aniquilar Toda su especie Tenemos toda nuestra vía De momento solo tenemos Esta subida Así que podemos poner aquí Una vía de oro Por ejemplo Y ya No tenemos ninguna subida Más de momento Debería haber Ido iluminando Todo esto Aunque después Después vas dejando luces Por ahí Pero realmente Que esté iluminado Cerca de casa Aunque sea de forma Un poco putrecilla Nunca es malo Es feo De cojones Pero no es malo Perfecto Tenemos todo esto hecho Todo esto es plano Así que podemos empujarle Nosotros Sin problema Uh Me deja una vía aquí Y aquí otra Guau Es que no tengo casi luces Tío Por aquí Voy a tener Muchísimas más Vale Pues vamos a Voy a ir cogiendo esto Es que de verdad Lo necesito Y no lo estoy haciendo Y Es que Cuanto antes Tenga el Aquí puse patatas Aposta también Para que Para tener Cuanto antes Llenemos el inventario Del Del aldeano Antes funciona todo ¿Sabes? Vamos a dejar aquí Esto Y de paso Vamos a dejar eso Y eso Esto no Porque lo vamos a necesitar Tenemos un montón de tierra Por cierto Lo cual me viene bien Y Y No te creas tú Que tenemos Tanto Un stack y pico No te creas Vamos a tener Vamos a tener que ir No me lo puedo creer Vamos a tener que ir A por A por Yerrete Macho Después de todo este tiempo Bueno a ver Me ha durado un montón Quiero decir Que no está mal A ver Tenemos dos stacks Dos stacks Y un cuarto Cada cuatro Es un stack Necesitamos más Vaya Que si necesitamos más Esto es lo que tenemos Esto es todo Y ya os aseguro Que no es suficiente Voy a dejar esto aquí Tenemos que ir montando Nuestro Eh Tú ahí Uf Que va Que va Que va Que va Que va Que va Esto no es suficiente Pero vamos Lo que ahora necesito es Esto No Tú no No sé por qué tengo reston aquí Y reston allí Bueno si lo sé Por el retrasito Pero vamos Vale En teoría esto era así Así Y así ¿No? Y te dan seis Pues hay que hacer Todo el oro Básicamente Todo lo que tengo No tenemos ¿Cuándo pondrán Que los objetos Se puedan quedar En las mesas De crafteo Macho De verdad Es que es horrible Ah era así Sí Y uno más Y esto es todo Básicamente Tenemos dieciocho Que es más que suficiente Yo creo De oro Más que suficiente Lo que nos jode Es el resto La verdad Vamos a ponerlo Obviamente Vamos a dejarlo puesto Pero no Coño Pero no es suficiente Ni mucho menos Ni mucho menos Pero bueno Habremos dejado esto Prácticamente listo Porque realmente Casi 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 Nos hemos quedado allí O sea que Hay un montón de Enemiguitos Hola Como ya estamos acabando Voy a aprovechar Para recoger esto Antes de irnos Tenemos casi Tres stacks Voy a daros de comer Fíjate lo que te digo Venga venga Hacerme más pollos Que necesito huevos A saco Pues mira Antes de acabar Vamos a intentar Poner esto aquí A ver que pasa Los que tengo A ver si tengo suerte Vale Hay que quitar este Ponernos encima Tengo este Para poner Vale Pues ya está Me vale Es que se van a salir Tío Lo más difícil De esto Es meterlos Macho Que buen No sé cómo Meterlos Sin que se salgan Tío Es que le voy a dar Y no quiero darles Me cago en Vale Si por ejemplo Ahora os pongo esto aquí No me deja ni ponerlo Porque la hitbox Del de este Métete dentro Madre mía Tú Cabrón Te has quedado en el borde Te quieren meter dentro Reputo La reconcha De la lora ¿Qué digo yo? No sería Para hacer A modo de prueba No sería mejor A ver Quítate de en medio Tío Vale De igual Aunque eso ya hay salido Teniendo en cuenta Cómo funciona esto La mejor opción Para hacer esto No sería poner aquí Delante un dropper Es decir Apuntando Para acá Ponerlo desde aquí Y meterle huevos dentro Y activarlo un montón Hasta que vayan saliendo Yo creo que sí ¿Verdad? Lo estaba pensando ahora Digo Dios Es la mejor opción Voy a acumular un montón Y lo vamos a hacer así Para probar ¿Vale? Porque creo que es la única opción Porque así a mano Es prácticamente imposible Es una locura ¿Vale? Nada más Lo dejamos por aquí Hasta el siguiente vídeo